Vamos con nuestro segmento Palabra de Candidato y vamos a conocer a dos postulantes más al Congreso de la República. Se encuentra con nosotros José Vega Antonio, candidato por Solidaridad Nacional, pero con la Alianza de Unión por el Perú. Y Luciana León, con el número 35, también por la Alianza Popular. Vamos a empezar con Luciana León, ella ya ha sido congresista de la República, es actualmente congresista de la República, y busca una tercera reelección. Todavía sigue siendo bastante joven para ser la tercera vez que desea ingresar nuevamente al Congreso. Va a ser nuevamente el tema de la juventud el que vas a llevar al Congreso. Ahora, ¿qué temas deseas llevar en esta oportunidad? Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Mabel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Básicamente el tema que en estos momentos queremos proponer y que muy poco se ha avanzado en este quinquenio ha sido desburocratizar el Estado. Quitar la burocracia que existe, sobre todo para las pequeñas microempresas. Esto lo vemos en la constitución de empresas, que demora más o menos 15, 20 días. Nosotros estamos proponiendo que sea una constitución de un día. Esto existe en otras legislaciones, como Chile, México y Colombia, y lo queremos hacer aquí también. Y obviamente la licencia de funcionamiento automática e inmediata con la sujeción de que en 30 días pueda acogerse o que pueda ser verificado por INDECI. También la idea es que plantear que los dos primeros años que ingresa la MIPE al mercado tenga una exoneración de pago de impuestos. Esto para aliviar un poco todo tipo de carga tributaria y hacer básicamente que el negocio pueda salir. Inmediatamente después de los dos años, obviamente a salir, va a entrar todo el peso de la ley. Y también algo muy interesante que ya cierra todo este paquete bastante innovador, es un régimen especial único de fraccionamiento para todo tipo de tributo. Esto es IGB, renta, todo tipo de tributo que se tenga que deber hacer un fraccionamiento. Hoy en día se permite únicamente del IGB, pero no se permite de renta. ¿Te parece si en la segunda ronda nos explicas mejor ese tema? José Vega Antonio ha sido fundador, es fundador del Partido Unión por el Perú, además es empresario. Cuéntenos, ¿qué vamos a escuchar de usted de llegar al Congreso? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta en estos momentos es la ciudadanía. Cuando uno recorre el país y el IGB mismo, estamos cercados por el tema de la inseguridad ciudadana y la corrupción. Vimos a nivel nacional alcaldes presos, procesados, perseguidos, y la verdad se ha hecho poco como política pública de cómo orientamos políticas públicas que puedan realmente arrinconar a la corrupción, arrinconar también la inseguridad, que están asociadas. Este es un tema que los políticos no estamos enfatizando, no están los gobernantes, los aspirantes, poniendo como política pública, como prioridad, en el ejercicio de la tarea de la función pública. En ese camino, por ejemplo, hoy día el Presidente de la República tiene facultades de proponer una terna para el Contralor de la República. Creemos que hay una reforma constitucional para plantear que desde los colegios profesionales pongan una terna y el Parlamento los elija. Porque la verdad la Contraloría siempre ha llegado tarde y la corrupción en nuestro país, la verdad nos tiene inciteado igual que la inseguridad. Y ahí tiene que atacarse con prioridad y ahí empezamos, creemos además, empezar a dialogar con todas las fuerzas políticas para poner un acuerdo de cómo logramos enfrentar, cómo logramos lograr derrotar a la inseguridad y a la corrupción en el país. Señora, señorita León, usted ha mencionado el tema de la tramitología, especialmente en la conformación de empresas. En su consideración, ¿cuáles son justamente estos hechos que hacen más burocrática la conformación de una empresa y cómo eliminarlos? Como te decía, básicamente son los trámites de inicio. Primero, conseguir un crédito. Por eso nosotros estamos planteando lo que es el fondo de emprendimiento con mil millones de soles para poder construir o crear básicamente 50 mil nuevas empresas. Esto va a permitir que gente joven que hoy en día no tiene la oportunidad de ingresar a una universidad, o un instituto, o ingresar a trabajar para una empresa, pues puede hacer su propio negocio pequeño inicialmente y constituir la empresa en un día sin la demora de la licencia de funcionamiento porque va a ser de manera automática y como te decía, también con la exoneración por dos años sin pago de impuestos. Y finalmente, el otro tema que sí es para toda empresa que ya existe en estos momentos, que se pueda acoger por única vez a un régimen de fraccionamiento, que si bien es cierto ya existe, hoy en día no existe para todos los aportes, para lo que es pensiones, para lo que es renta, solo se permite algunos impuestos. Entonces queremos hacer este apoyo, este respaldo a la pequeña empresa y a las empresas en general, sobre todo en estos cinco años que se ha congelado la economía, se ha desacelerado la economía también por falta de gestión y por falta de conocimiento del presidente de la República, que nos ha habido llevar a cabo y ejecutar los principales proyectos. Y las estadísticas lo dicen, tenemos cerca de dos y medio millones de personas que se encuentran en desempleo en estos momentos. Estas propuestas que usted está realizando están muy ligadas a la preocupación que el señor José Vega tiene respecto a la corrupción. Y usted ha planteado que sea el Congreso quien elija al Contralor. Pero hay un tema que tiene que ver con cómo funciona la Contraloría y que no sean personas autónomas, sino que dependan muchas veces los Contralores de las municipalidades, por ejemplo, que las contratan. ¿Ustedes también entrarían a intentar modificar esa estructura? Quiero recordarles que el periodo pasado que fui parlamentario, fui presidente de la Comisión de Fiscalización, logramos algunos avances. Por ejemplo, la ley de protección al denunciante. El denunciante, por ejemplo, a un corrupto alcalde, a otro funcionario, está protegido por la ley si lo denuncia. Pero esto no ha funcionado. No vemos los resultados. Y luego también impulsamos que la Contraloría podía paulatinamente, con los recursos que el Estado, el gobierno, le puede ir destinando, ir paulatinamente justamente contratando ya por concurso a los controles que llaman los OSIS. Que cuando depende directamente el alcalde o el presidente regional o el funcionario público, es obvio, pues dependiendo de él, la corrupción sigue campeando. Porque el que le controla es su empleado, es su trabajador. Del mismo modo, nosotros logramos impulsar por una aprobación de la ley la posibilidad de la capacidad sancionadora para la Contraloría. Pues obviamente, antes los funcionarios se empoderaban del cargo, no dejaban el cargo, no facilitaban para que la Contraloría pueda investigarlos. Ahora, desde ese periodo, hay esa capacidad sancionadora de que pudieran retirar al funcionario y actuar y poder lograr realmente la investigación de determinadas responsabilidades con los sospechos de actos de corrupción que puede haber de tal o cual funcionario. Pero, ¿qué ocurre? La Contraloría no ha funcionado. A pesar de sus mecanismos, todavía la Contraloría no ha logrado de verdad encarar, enfrentar este fenómeno de la corrupción que nos ha corroído el país. Ese es gravísimo para todos y estas políticas públicas en nuestro país no han sido prioridad de los gobernantes que hoy día debe ser compromiso de todos los aspirantes a hacer gobierno como política pública tener que encarar y enfrentar la inseguridad ciudadana y la corrupción. Vamos a darles 30 segundos a cada uno para que se dirijan al elector y les pidan su voto. Empecemos con la pobresita, Leo. Bueno, muchísimas gracias. Pedirle a la población que si todavía desea que siga siendo su congresista, de seguir trabajando en el Congreso de la República, para darle esa voz a los jóvenes que necesitan y se les ha dado el apoyo para la participación política, mayor calidad educativa, pero todavía tenemos muchísimas cosas que hacer, sobre todo en el tema de empleabilidad por los temas que he tratado. Me den la oportunidad de ir al Congreso marcando el mapa y la estrella y escribiendo el número 35. Señor Diga. Sí, yo creo como vecino de San Juan de Ancho, llamar la atención a los vecinos. Allá estamos nosotros hace muchos años, postergado por los gobiernos, de no tener un hospital general de nivel 4. Necesitamos con urgencia la construcción de ese hospital. Esa es la propuesta nuestra con Hernando Guerra García. También la construcción de la universidad, que hay una ley tecnológica de San Juan de Ancho, que fue una propuesta de la iniciativa que se aprobó en el periodo pasado, que tampoco se ha construido. Y además también la necesidad y la urgencia de reubicar los penales. San Juan de Ancho es uno de los distritos más populosos, más grandes del Perú, América Latina, y no es correcto que el corazón del pueblo tengamos dos penales que afectan, y eso debe servir justamente para promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, poder lograr el parque industrial que nuestro distrito requiere. Por eso nosotros pedimos a los ciudadanos, a los jóvenes, el apoyo a la solidaridad nacional, marcando a los dos soles, y escribiendo el número 2, buscará el cambio de nuestro distrito. Muchísimas gracias y suerte a ambos en las compañías. Ocho en punto.